El chamajito de Manuela, yo, reportándose Freestyle, what, dice así. Hablan de malos panas, no ronquen de malos imbéciles, porque los matamos a todos ustedes y yo sí que soy pana, creí en pelico, pa' que tenga su fucking cotor, hablan de malos realidad pana. J, esto es un muerto, J, ha dicho la muerte, go, ustedes, reportándose, él no está loca, el castillo ya la vuelve loca, canalla, ronca, dije malo y no puede conmigo, plomo pa' tu fucking boca, bobo, habla, dije malo y no puede improvisar, pana, esto fue improvisado, de mi mente loca, rimas que salen de parca y chota, plomos que salen para ustedes, bobolones, no pueden conmigo, hermosa, lo que el castillo es la pelota. Háblenme de malos, háblenme de parranda, y no pueden conmigo, ustedes son unos palazos imbéciles, a todos ustedes yo los mato, improvisando Freestyle, man, niña, reportándome. J, y que te pasa a ti, pa' video, has subido tu, cual, tres, cual, tres, pana, yo he pegado uno solo y no pasa nada, contigo pana, suavecito, reportate, o tienes miedo, que te pasa ya, liris, sube tu video, que tancho, todos ustedes son unos bobos, porque me da miedo de improvisar, demostrar el talento que tienen, que te pasa yo, el santo, dale arriba, subí tu video, o que tienes miedo, que te mata el combo más cabrón, como yo, oye, harta un fallo a mi, mi grupo sabe, le metemos duro de bella, los matamos, esto improvisado en realidad, nada escrito, mentes que salen de mi rima, no pa' lo que el que tuve al, what, what, que paso, real no cha, de real no cha, el chama quinto de Manuela, what, what guy, y que paso, pana, reportándome, a Freestyle, matando par de nena, par de loca, jay, que tu crees, me voy a respetar, papá, esta valdando esto, papi, para respetarme, más cabrón, con todo, okay, jay, de real no te respetandose, Freestyle, pana, suba su video, okay, aquí respondí yo, jay, tu sabes como eres, we, what, yeah, ha, bebe mi chantie matando la liga, Gracias por ver el video.